La zona deportiva de Ferrara, en Torros Costa, me acompaña el concejal de Deportes, José Manuel Fernández, y el presidente del Club Ancesto Torros, José Manuel López. Estamos presentando una nueva edición del Circuito Provincial de Baloncesto 3x3, en la 29 edición. Será este domingo, y yo animo a los amantes del baloncesto a que se apunten, y como alcalde de Torrox, pues decir que este municipio ofrece, como ninguno, actividades culturales y deportivas todos los días del año, pero en especial en verano, ¿no? En un fin de semana, cuyo día grande será el día de nuestra patrona, el sábado, con la procesión, y después el domingo podremos disfrutar del baloncesto al aire libre, y yo pues agradecer a la concejal de Deportes, a la Diputación Provincial de Málaga, y claro, al presidente del Club Ancesto Torros, porque es un orgullo tener un club de baloncesto en nuestro municipio, con tantos y tantos niños y niñas que juegan este deporte. Así que animar a que os apuntéis, a que juguéis, o a que disfrutéis de espectadores de un evento que es bastante plástico y que es bastante bonito para la vista y que da vida a nuestro municipio. Nos encontramos aquí en la zona deportiva de Ferrara, y es que este próximo fin de semana en concreto el domingo, día 6, vamos a tener una nueva edición del 3x3 Pilla de Torros aquí en la zona deportiva en la cual nos encontramos. 29 ediciones, como bien decía el alcalde, llevamos ya del 3x3 aquí en nuestro municipio, y bueno, la verdad que el deporte, el baloncesto es un deporte que está en auge aquí en nuestra localidad, un deporte encabezado y muy bien llevado por el Club Baloncesto Torros, que cada vez cuenta con más niños federados entre sus filas, y como digo para nosotros del área de deportes, la verdad encantado de poder tener un programa deportivo tan diverso y que abarque tantas pruebas deportivas de distintas disciplinas aquí en nuestra localidad y que también venga a atender, pues bueno, la demanda y la práctica que se viene realizando en el deporte por parte de los clubes aquí en nuestra localidad. Las inscripciones están abiertas, os podéis inscribir a través de la web de deportes en el link que tenemos en el apartado de agenda de actividades y el precio es de 5 euros, ese precio contará con la inscripción también y una camiseta conmemorativa del evento, e incluso os podéis inscribir el mismo día de la prueba, pero el precio ya será de 6 euros aquí en la zona deportiva de Ferrara. Hemos preparado unas 8 pistas que albergarán a todos los deportistas que se congreguen aquí en esta instalación, y la verdad que desde el área de deportes, como digo, siempre encantado de poder colaborar con todas las disciplinas deportivas y sobre todo con nuestros clubes, dándole realce a las actividades que ellos practican y en este caso concreto, pues el baloncesto. Buenos días, agradecer sobre todo que el Ayuntamiento de Torró y la Consejería de Deportes colaboren una vez más trayendo el circuito provincial de baloncesto aquí a la zona de Ferrara, y desde aquí animo a todos los niños y niñas del Club Baloncesto Torró y chavales de la provincia de Málaga que este domingo día 6, a partir de las 5 y media, vengan y disfruten del baloncesto aquí a pocos metros de la playa, que van a vivir un día impresionante de básquet y nada, agradecer a Diputación de Málaga, a Federación Malagueña de Baloncesto Andaluza, Vive y Coca-Cola, el poder extraer estos eventos deportivos aquí a Ferrara, en Torró.